¿Qué ha dado un trío? ¿Lo hicieras? Sí, con dos mujeres, pero hermosa, ¿no? ¿Qué es lo que te gustaría escuchar que te digan al oído esas mujeres? Bueno, a mí me gustaría que me digan que las hago felices. ¿Cuáles son tus fantasías más grandes que tienes? ¿Cuántas personas? ¿Un trío? Por supuesto. ¿Cuál de las dos chicas sería? Imagínate que le tienes a Brunella Horna. Ya. ¿Qué más te faltaría? ¿Alguien internacional? No, es la verdad ya. Tenemos acá Brunella Horna. Tenemos a Kim Kardashian. ¿Cómo te gustaría verle vestida a Brunella Horna? Es una lencería roja, por ejemplo. ¿A ti te encantan los tríos sexuales? No hay ningún problema. No, es normal. ¿Qué te parece a ti los tríos? Dame Dios que no. No, no, al contrario, me encanta. Lógicamente, pues con dos chicas muy bonitas, con dos chicas muy guapas, ¿verdad? Una lencería bien bonita, una así de negro y la otra de rojo. Para ti es un tema open mind, es un tema fresh, que las personas se hagan tríos sexuales. Sí. Pero es chévere, es muy divertido. Te lo recomiendo. No he pensado, ha pasado. ¡Ya ha pasado en tu vida! Mira, qué tal. Dos chicas. Dos o más. Frens es muy bueno. ¿Sabes qué? Yo ya no estoy para esos trotes, ¿sabes? En algún momento, yo creo que alguna de esas, todo el mundo fantaseado con una cosa así o no, ¿no? ¿Sí está tan bien? No, no lo dice, lamentablemente. No, lamentablemente. No me da la, la performance no me da. Sí, no me da. ¡Ay, Dios! La zona de la pibida, se le para, se le para. ¿Qué significa para el peruano de ahora ser open mind? Mente libre. Que acepta de todo. Yo creo que hoy en día, en este siglo que estamos, creo que no es un tema antiguo, ¿no? Como nuestros padres, que era un tabú. Hoy en día, no, es algo normal, por supuesto. Ventana fuerte y clara, luz de lo máximo. ¿Quién es? Arnold Schubert-Megger, Silve Frestalo, Steve Gigante, los tres. ¿Usted soportaría todo su sueño en una sola casa? Todo con su respectivo aceite. ¿Y su esposo no se va a molestar? No, no tengo. Siempre probar diferente. No era mi fantasía, sí lo he hecho en el trabajo, porque iban parejas que contrataban mis servicios para poder hacer un teo. Parejas de esposos. En algún momento me llegaron a su casa, donde tenían fotos de los hijos. O sea, era una familia constituida. Y me dio mucho gusto la apertura que ellos tenían en lo que es su derecho al placer. En el amor, sexo e imaginación, todo, pero todo, es absolutamente válido. ¿Que viva el sexo? Que viva el sexo, es lo más rico que pueda haber. ¿Más rico? Aquí no existen tabús. ¿Te gustan las fantasías sexuales? Eh, bueno, no sé si usted puede responder eso. Ya, no sé, bueno, sí, te gusta. Papá va a ver, mamá y luego... Ah, bueno, fantasías creo que lo tienen todas. No, somos humanos. ¿Con tu novio también fantasías bastante? Ay, con, o sea, con tu enamorado. O sea, cualquiera, ¿no? Tiene sus cositas. ¿Te gustaría decir de colegial, de policía, por ejemplo, para él? ¡Yala! ¡Yala! Aquí, todo fluye. La ropa alucina, sacó a ti. Un portaporto líder, sea verdadero.